Esa noche el fuego latino Esa noche con mi gente de Los Bernachitos Murebes Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys No se les olvide que el día 12 de noviembre Estamos de regreso acá en Israhuaca Vamos a estar con toda nuestra producción 20-24 También estamos el día 23 de diciembre Y regresamos con mi valedor El famoso Iván y los chicos locos Allá en Santanís, Israhuaca Ya nos vemos también con toda la producción El famoso Rayón El Fuego Latino Continuamos adelante Damas y caballeros Esta noche el sonido láser Esa noche el fuego latino Esa noche con mi gente de Los Bernachitos Murebes Sí, sí, señor Sí, sí, señor Continuamos con él Vamos adelante Hoy Desde la CMX El Fuego Latino El sonido que está llegando A todos los barrios Noviembre Tijuana Y los Cabos Sanucas Qué bonito mis amigos Queremos irnos rápido Aprovechando todo el tiempo Que hoy tenemos aquí En la cabina de mando Nada más Y nada menos Para la banda que nos acompaña Bueno, bueno, bueno Vamos a hacerlo con música Simple y sencillamente Porque bueno Pues casi, casi Estamos cerrando En esa participación especial Esta noche Para todos los borrachitos Soren Hinchos borrachitos Andan con toque De eso se trata De que la gente disfrute Ven y goce De todas las melodías Que ponemos aquí en cabina Hoy Desgraciadamente Se nos olvidaron los huepas Desgraciadamente también Al Albert se le olvidó La memoria de las poblanas Ahora vamos a poner Pura música rica Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y blog